Ya la estás más a mi lego corazón Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Por hacerme sufrir más Siempre fui en tus hermanas comunes Y así es Es parte para tu poder En tus brazos encontraba El amor que te brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como a él tu cual De mi sufriré Con el viento de tu pasión Que le dio luz a mi vida Apagando la luna y sube Ay, qué noche tan oscura Todo se me hace volver Ya la estás más a mi lego corazón El alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Por hacerme sufrir más Es la historia de un amor No hay otro igual 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 Pero el viento del mal Que le dio luz a mi vida Apagando la luna y sube Ay, qué noche tan oscura Todo se me hace volver Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más